Final el sol, junto al sol. Y esta mujer... Bueno, para las mujeres que salen con mujeres, también se la pueden dedicar. A ver... Ya sé que tengo cosas malas, tal vez, o soy lo que esperabas, pero... Esto es para el novio. ...de nadie que te entienda como yo. Y tú, aunque no digas nada, ten que ir en tu boca pintada. Hoy, con toda la boca... ...manchada. No quiero que cambie todo. No, yo te quiero así, te espero, y no me importa en el espejo. Esta mujer tiene algo que a mí me mata, cuando se apodera de mí, cuando me maltrata. Esta mujer tiene algo que a mí te mata, cuando yo estoy cerca de ti, cuando te descasa. Siento que muero. Ay, pero qué lindo, y hablando del amor. El amor es una magia. La particular declaración de amor en el pizarrón de los anuncios de la universidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Usted que es estudiante, jovencita. No, ya no, hoy no lo voy a decir por un tiempo. Una estudiante italiana de la universidad de Orens quiso encontrar al chico que se cruzó en el tren y tuvo una particular manera de buscarlo. Atención con esto, esta acción se viralizó y tuvo mucha repercusión en las redes sociales. Lorenza Marrucci estaba segura que el chico de la estación de Coruña era el amor de su vida. Solamente lo vio, se flechó, se enamoró y comenzó esta búsqueda. Por eso decidió declararle su amor a través de una nota pública. En la misma describe a un chico llamado Álvaro como alto, delgado, ojos azules y rulitos negros. Ah, los rulitos. Los rulitos, los rulitos negros. Escrita a puño y letra, lo pegó en el pizarrón comunitario en donde se anunciaban todas las novedades de la biblioteca Rosalía de Castro. Y así, la Rosalía, la Rosalía. En este caso, notita en la pared decía, hola, me has dicho de llamarte Álvaro. Te vi el sábado, no, así no, Lolita. Ah, por lo menos sabía el nombre, si no le caía un telagro de rulo ahí. Justamente, se habían visto el sábado 7 de diciembre, hace 10 días, en la estación de Coruña. Luego le contó que habían estado hablando. Le había dicho que era de la misma localidad, que iba a una fiesta. Y después le dijo, sos alto, delgado, ojos azules y rulitos negros. Cerró con una declaración de amor, revelate porque me enamoré. Muy tierno. Claro, esto es amor, no Tinder, discúlpeme. Se cruzó y lo voy a encontrar. Antes se tomaban colectivos bajo la lluvia para encontrar a esas personas. Exactamente, bueno, las declaraciones de amor. Ah, bueno. ¿Cómo le va? Una eminencia tenemos en la radio en este momento. Por Dios, pero que claro, yo conduciendo un programa me da vergüenza, dejo el micrófono, dejo todo en este momento. Lo tenemos al señor Ronnie Vargas detrás del vídeo, por favor, no te lo puedo creer. Un placer tenerlo. No te lo puedo vivir. Un placer tenerlo. Estuvo recién grabando Stalkeo con Joel Rossi. Por favor, adelante, me tengo que poner de pie. ¿Cómo le va, señor Ronnie Vargas? Lo tenemos aquí en Fernet con Coqui. No, no lo puedo creer. Me da vergüenza estar conduciendo un programa. Qué momento. Qué privilegio hacer radio en este momento con el señor Ronnie Vargas. ¿Cómo le va, Ronnie? Un placer. Pero por favor, que la gente va a creer que es una broma. Tenemos al señor Radio, el señor Ronnie Vargas, señores de Cadena 3, aquí en el piso de Fernet con Coqui. ¿Cómo le hubiera sabido? Me arreglaba un poquito, mi abuela. Están divinos. Hola, Ronnie. ¿Cómo estás? No necesitan ningún tipo de arreglo. ¿Cómo le va, Ronnie? Y cuénteme qué hace por aquí, por la productora. Muy bien. Nos invitaron para hacer el programa con Joel y estuvimos charlando hace un ratito nada más. Hablando también de Anita, que fue su inspiración. Su abuela. Ana, mejor dicho. Disculpe, Ana. Su abuela es una persona que le incentivó mucho para comenzar este camino en la radio. Exacto, exacto. Y comenzó como tantos, con la familia un poquito en contra. Sí, sí, con un papá en contra, porque le parecía que no correspondía para mí en ese momento estar trabajando en una radio. ¿Te imaginas esos viejos que chapaban a la antigua? Me imagino. Bueno, creo que a todos en algún momento de la vida nos pasó, ¿no? Que supa, señor Rossi. ¿Qué son esas sorpresas? Me quieren matar de un infarto. ¿Y yo? Media hora, mano a mano, con el maestro. Estuvieron grabando el salqueo. Claro. Para que la gente sepa, imperdible. Usted sabe más o menos qué día va a estar. Sí, viernes que viene. El próximo. ¿Este viernes que viene? No, el otro. El otro. Perfecto. Sería 20... Ahora vamos a ver bien la fecha para que la gente no se pierda esta nota. Un adelantito nos está dando de lo que va a ser ese... 27, exacto. ¿Sabías vos que Coqui estaba en la radio? No, no sabía. No sabía. Bueno, a mí me da vergüenza porque lo tengo a Ronnie Vargas sentado y yo soy conductora. Que nos conduzco un ratito. Fernet con Coqui se llama este programa Ronnie. Le hemos puesto ese nombre. Atrevido. Divertido, creo. Así que un placer tenerlo aquí. Cuéntennos un poquito cómo fue esa entrevista que han hecho. No, no, no. Un adelantito. Yo quiero que vos, Ronnie, le digas una técnica que ella tiene que tener de radio para conducir. ¿Qué tiene que ser así tener un conductor de radio? Y tener fuerza de improvisación, trabajo constante y fundamentalmente dejar todos los problemas que tenés en tu casa, con tu novio. ¿Estás de novia? Sí. Ay, pero perdón, perdón, discúlpeme. Usted es adivino. Yo no puedo creer. Sí, sí. Usted lo conoce a mi novio. Lo vamos a dejar después del aire. Ya le voy a contar quién es. Pero tengo novio y hay que dejar los problemas en casa. Tiene razón. Este celular es la canasta. Ah, otra cosa. ¿Qué pasa con el celular, Ronnie, cuando vos estás al aire? ¿Lo tenés ahí el celular con vos? Sí, lo tengo conmigo, pero apagado. Ahí está. No hay celular. No, 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 no hay celular. No se trabaja con celular ni nada por el estilo. ¿Y si tu familia te quiere avisar algo, qué haces? Sí, llámanos a la radio. Ya, está en la gente. Hay formas de dar. Tengo quien me pase el mensaje. O sea, Ronnie, entra al aire, tú apagas el celular. Apagas el celular. Mi mujer dice, se está quemando la casa, le llaman al profesor y le dicen, mira, decíle, Ronnie, que se está quemando la casa. Y que se me da el bombero. ¿Qué van a hacer? Ronnie, ¿y cómo analiza la radio de la actualidad? Es muy distinta, ¿verdad? Cuando usted comenzaba. Mira, no sé. Yo creo que hay muchas diferencias. Uno escuchando distintas radios, hay temáticas que se tratan de distinta forma y el mensaje tal vez esté dirigido de distinta manera. Pero no, no. Al contrario. Yo creo que la radio actual y esta que nosotros hacemos, que defendemos a ultranza, que muchos pensarán que no está bien, pero que nosotros pensamos que está fantástica porque nos va muy bien. Entonces, es la radio verdad. Es la radio que se necesita tener. Y en este contexto, ¿cómo analiza las redes sociales? Que viene un poco a romper con el paradigma tradicional de la radio. Y bueno, nosotros los veteranos por ahí estamos un poco alejados de lo que son las redes sociales porque no dominamos mucho el tema, pero nos vamos adaptando. Nuestra radio está adaptada totalmente a las redes sociales. Estamos enviando y emitiendo casi en forma periódica, entrevistas y demás, cantantes y la gente que pueda llegar a la radio a través de la pantalla. Cuando a mí me decían que la televisión iba a matar la radio, estoy antes que la televisión. Es increíble. No, esto no sucedió y no hubo una cosa. Estoy antes que la televisión. Entonces, para cuando nace la televisión, me dijeron, se termina la radio. Ni siquiera Netflix pudo con la radio. La radio es única. Es única. Es ese nexo directo, automático, espontáneo con la gente. ¿Pero vos lo sentías ya en ese entonces que eso no iba a pasar? Me imaginaba. Pero trabajaba en televisión también. Hacía cuatro programas semanales en San Juan. ¿Cuatro programas de televisión en San Juan? ¿En Córdoba nunca hiciste televisión aquí? Sí, Ronnie a la medianoche. Ah, mirá. ¿Y con quién lo hacías? ¿Con zapatas? No, 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 no. Lo hacíamos nosotros en Canal 12. En el 12, sí, sí. Directamente con Rebeca Bortoleto, mirá, que era mi locutora. Entonces trasladé el programa Viva la Radio a la televisión. Y hacíamos a la noche, a partir de las cero horas, ese programa. Ronnie a la medianoche. ¿Y la tele te gustaba? ¿Te gusta? No, no, me gusta, pero más me gusta la radio. Ronnie, la radio es tu lugar, o sea... Es fantástico. ¿No dejarías? No, 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 en absoluto, en absoluto. ¿Es tu lugar, ahí? Sí, 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 mi lugar. Hasta la muerte. Recién me decía que nunca, nunca se le ocurrió dejar, ni siquiera un año sabático, nada. No, no, no. ¿Llevas cuántos años en carrera? Ah, eso le quería preguntar. ¿Hace cuántos años están seguidos? ¿Nunca han parado? Mirá. En la radio. Les voy a decir que a ustedes les va a asustar el siguiente tipo. A ver. Es un veterano tan grande. No sé, no. ¿Sabes cuándo empecé la radio, John? Era el año 62. No, no lo puedo creer. Sin parar. Sin parar. Claro, es tu vida, tu familia, es todo para vos. Saquen la cuenta, ¿no? Casi 60 años. Y encima tomándote re pocas vacaciones, porque no sabes tomarte muchas vacaciones. No, 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 no. Yo todos los años busco irme a Barcelona, me voy en el mes de marzo. ¿Esta es tu hija? Esta es mi hija. ¿Y qué te gusta? Estás con tu hija, pero digo, estás solo, te gusta ir a la playa, te gusta leer. No, no, no. Salir, buscar otros puntos para viajar, qué sé yo. Y ahora con el 30%... Va a estar un poquito complicado. Estoy pensándolo seriamente. Es complicado, ¿no? Mirá, ahí te metiste un tema lindo. Con la política siempre has sido muy cuidadoso. Totalmente. Porque has tomado demasiadas posiciones, has tratado de no dividir aguas, ¿no? Exacto. ¿Es una elección o eso es que te pasa así? No, es un... me nace espontáneamente, pero además es una elección también. Ser respetuoso de todo un poco. Claro. Estaba escuchando, tengo una nota con Cristina de Kirchner, antes de que fuera presidenta, que vino a Córdoba, no sé por qué causa, me eligieron a mí para que yo le hiciera la nota. Y la escucha la nota y dice, esto no es la misma mujer que yo entrevisté. ¿A dónde la ves cambiada? Totalmente cambiada en relación a su manera de actuar. Y ella me hablaba de sumar, sumar y sumar, y que era para ella todo similar, que no había problema del radicalismo, de esto, del otro. Pero después cambia la gente. Bueno, yo soy respetuoso en cambio. ¿Cómo controlas eso sanguíneo de no decir, pero cómo, puede ser, que cambió, que se lo aguanta? ¿Tratas de ser la otra? No, alguna vez lo digo, pero no con la intención de crear enojo, ¿no? Claro, recién me contaba que sos un, sos calentón, me decías recién. Sí, sí, sí. Sin embargo, no tengo memoria yo de haberte escuchado enojado al aire. No, no, no. Manejás muy bien tu temperamento de radio. Exacto. Eso desafíe eso también, hablas de tu profesionalismo. Y esto se debe a que los años que llevas trabajando en esto, hace que sepas controlar algunas cosas de tu interior, de tu expresión ante el micrófono, para sobrellevar las situaciones. Eso lo tomo, lo tomo como un consejo para mí. Yo soy más tosca. Somos como más miserables. Ronnie, yo quiero cambiar el tema, yo quiero hablar un poquito del amor. Ay, la cara, no, no, no. Ronnie es un experto. El amor tiene cara de mujer. No, porque nos contabas tantos años, tantos años, tu amor, tu gran amor en la vida, es la radio. Pero digo, tener una compañera al lado, que te acompañe, que te banque en todo, ¿cómo ha sido eso? Y que represente la antena tierra. La mujer que te pone en el lugar justo y en el momento justo, ¿no? Y un amor incondicional, porque ella sabe que tu amor es la radio y, claro, justamente... Es mi socia. ...cambia tierra, tu socia. Es mi socia. Ay, qué hermoso. Porque cuando nosotros dijimos venir a Córdoba, a trabajar, qué sé yo, teníamos que preguntar a nuestras socias. La mujer de Mario, Mario es su mujer, yo mi mujer. Claro. Y venir acá, a la aventura, casi, para ver qué es lo que podía pasar, estando muy bien allá en San Juan. Además, cuando vos te conociste con tu mujer, vos ya te dedicabas a esto, obviamente. Sí, sí. Pero digo, ella se imaginó que esto iba a ser toda la vida, o como que se asustó un poco, o siempre te siguió incondicionalmente. No, siempre me siguió incondicionalmente. Qué maravilla. Yo la conocí a mi mujer, estando en la puerta de la radio, de Radio Colón, en San Juan, que tenía una heladería sopensa ahí arriba. Justo de esto te quería preguntar, contame, sí. Y yo estaba, porque terminaba mi programa, y la costumbre era comer una casata, viste, que me encantaba. Y estaba comiendo la casata, y cuando veo a una chica que pasa, Dios mío, con unas minifaldas que usaban en aquel entonces, y vestida de naranja. Entonces, le digo adiós, mi naranjita fanta. No. Es justo, te iba a preguntar, ¿alguna vez hiciste una declaración de amor, y cómo? ¿Eso fue lo primero que le dijiste? Adiós, mi naranjita fanta, le dije. Ay, ¿cómo fue su reacción? Quiero estar ahí. Me miró así como con asco, porque ella después me confesó que había escuchado, adiós, mi elefanta. No. Ay, no. Claro, imagínate, pobrecita. Ah, un encarador, un encarador. O sea, vos no ibas a dejar pasar la oportunidad. No, le llevé un ramo de flores a la casa, cuando me enteré de dónde vivía, etcétera, etcétera. Ay, qué lindo. La investigación siempre presente. No, 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 siempre. Y Ronnie, ¿cuándo la viste te pasó eso que dicen algunos? Yo la vi y ya sabía que era ella. No, no, yo la vi y dije, es ella, es ella. Y resulta que le llevé un ramo de rosas. Y no estaba ella, estaba su madre. En esa época era complicada la cosa. Claro, había que conquistar a la suegra. Era terrible la suegra. Ay, Dios mío. No. Le digo, señora, usted es la mamá de... Y me dice, sí, ¿por qué? Porque le traigo estas rosas. ¡Pum! Me las tiró a la calle. No. No. Empezó complicada la cosa. Bueno. Comenzó así, pero después tuvimos oportunidad de hacer buenas relaciones y demás. ¿Cómo fue el primer encuentro? Así ya como más. Hola, ¿qué tal? Le invitaste a tomar un helado. ¿A tomar un helado? ¿Fueron? Por primera vez. A ver. Un coñac. Un coñac. Hace un frío. ¡Qué lindo! ¿Qué edad tenía cuando la conociste? Ay, me muera. Y yo tenía, en aquel entonces, 23 años, 24 años. Un niño. Un niño. ¿Qué edad? ¿Y nunca más te llamaraste? No, no. Llevamos, hemos cumplido 50 años de casada. Ay, no. Me da envidia, pero sana, envidia sana. Yo quiero eso, pero ya no me dan las cuentas. Con 15 nietos y una bisnieta. No. Ah, o sea, más amor imposible en esa familia. Han surgido algunas veces algún tipo de problema. Que como en todas las familias. Pero nunca tuviste una crisis grande. No, no, no. Como cualquier matrimonio, pero de todas maneras, el aguante que ha tenido ella conmigo, bancándome todo esto acá, qué sé yo, nos vinimos a vivir. Incondicionalmente. La primera vez, yo tenía un chico. Nada más. La primera vez que vinieron a Córdoba. Y el otro chico nació acá en Córdoba. Estábamos acá en el 72. Pero quiero comentarles algo que parece mentira, parece de película. Yo estuve de novio en Córdoba antes. Ah, ¿con otra chica? Por supuesto. Todos los hombres han probado una cordobesa radio. Antes. Todo hombre antes de casarse tiene que probar una cordobesa. Esta chica era pariente del locutor de la radio que veía allá, qué sé yo, y la llegó a visitar. Sí. Cuando venía de vez en cuando a San Juan. Claro. Y a mí me gustó mucho. Entonces le dije que era mi intención, que ese otro, bueno, y fuimos muy, muy unidos hasta que llega un momento, viste, cuando termina la relación, por el desmotivo, que a lo mejor no son culpa mía, sino culpa de ella, o culpa de los dos. Termina todo eso. Pero mirá lo que son las circunstancias. Esto es increíble. Cuando mi mujer está embarazada, aquí en Córdoba, yo seguía siendo muy amigo de ella. Y ella también. Mi mujer era amiga de la familia de ella. Ah. De tu primera novia. La de la novia cordobesa. Exacto. ¿Y esa amistad perdura en el tiempo o se fue cortando? Bueno, sí. Y el papá era dueño de una clínica muy importante aquí de la ciudad de Córdoba. Y me dijo, cuando tu mujer vaya a tener familia, la tienes que tener en la clínica mía. Y así fue. Y así fue. Qué lindo, porque se generó ahí como una... Ahora, y tu mujer, qué evolucionada ya, en esa época, de tener la capacidad de discernir que vos eras amigo de quien había sido tu novia. Exacto. Y además amigos de la familia, porque ella se hizo amigo de la familia. La trataban como si fuera una hija también. Se ve que inspirabas confianza. Y da la sensación que sí. Y también creo que, no sé si soy de esas que voy a nombrar, pero creo que hay mujeres como la de Ronnie que ya tienen esa vocación de compañerismo y de apoyo incondicional. Porque también tenemos el caso de Palito Ortega. Un montón de artistas que te dicen, si no fuese por mi esposa que me apoyaba y era mi cable a tierra, realmente nada hubiese sido posible. Cuando reciben premios, dicen, si mi mujer no hubiese estado todos esos años. Y las mujeres, claro, describe esa situación, nadie quiere saber nada con la ex, a mí no me traigas esta. Y tu mujer hasta tuvo el hijo en la clínica, o sea, se generó como una relación de... Definitivamente había amor y por parte también de esta chica de Córdoba, que entendió la situación. Un adivino cómo se adaptó y se generó un amor ahí, naturalmente se dio todo eso. Yo con mi mujer tengo una anécdota que es genial. Porque nosotros nos íbamos a casar y resulta que cuando le dije, viene el director de la radio, de Radio Colón en aquel entonces, porque yo si era el avión para las carreras de auto y demás, le digo, mira, me voy a casar tal vez. No, loco, si estás en San Juan Coquimbo. ¿No te podías casar? No, 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 el compromiso profesional. No, pero le digo, ya he puesto fecha, todo, ya está todo listo. No, pero es que me tenés que hacer el avión. ¿Vos ibas en el avión relatando la carrera? Relatando la carrera. Entonces te comprometés a que me vas a hacer el... Sí, le dije para sacarme el problema del cine. A mi mujer no le había dicho nada. Nos casamos, qué sé yo, estuvimos ahí, fuimos al hotel Nogaró, qué sé yo, nos quedamos en San Juan, y de ahí nos volvamos en auto a Mendoza de Luna de Miel, y le digo cuando nos trasladábamos al hotel, mira, te quiero contar una cosita, no te pongas nervioso, pero yo mañana a la madrugada, o dentro de un rato a la madrugada, tengo que salir en avión a transmitirla a San Juan Coquimbo. Pero, ¿cómo? Dice, esto es una falta de respeto, dice mi mujer. ¿Cómo vas a decir de que te vas a transmitir una carrera a la noche de boda? No, hay que darle un premio a tu mujer. Entonces le digo, no, bueno, disculpame, esta es mi profesión, esto es más fuerte que cualquier otra cosa. Yo había quedado comprometido, si no, perdí el trabajo en la radio y demás, tratando de aliviar a la cosa. Nos fuimos. La dejé. Nos acostábamos, que se le digo, chao, chao, hasta luego. Me fui a buscar el avión. Me vinieron a buscar el hotel, nos fuimos al aeroparque, el lugar donde salía, porque en ese momento no tenía ni lugar fijo donde salieran los aviones. Había un lugar muy particular, ahí cerca de Posito, en San Juan. Salí con el piloto y con un técnico detrás, con un VHF que tenía, que era grande como una heladera, así. Llegamos hasta el límite, pues teníamos la obligación de llegar hasta el límite y ahí pegar la vuelta. Llegamos hasta el límite, transmitiendo, etcétera, etcétera, pegamos la vuelta y el avión se perdió. ¿Cómo se perdió? No perdimos. No. Estaba anulado y además el piloto iba y buscaba una salida porque habíamos quedado encerrados entre los cerros y con las nubes y no encontraba nada. Y te daba la vuelta y daba una voltereta de alas así. Y bueno, cuando quise acordar, estaba todo mojado. Y yo quería saber por qué estaba tan mojado. Y era el técnico que iba atrás que me vomitaba a mí. Y se desmayó. El técnico se desmayó atrás. No. Tanto mi tarea no se desmayó. Tuvo que pilotar la nave. Casi que piloteaste. Y el piloto era muy experto. Y le digo, loco, ¿qué hacemos? Recemos. Me dice, mira, porque yo creo que si no rezamos... Y empezábamos a rezar fuerte. A los gritos entre los dos. Cuando de repente se abrió como una tronera y se vio el cielo. Y ahí salió. Salió. Estábamos a 150 metros de la ruta. Pero no podía bajar en la ruta porque había mucho auto. Y seguimos con el avión. Cuando avanzábamos nos quedamos sin nafta. No. Sin combustible. Y claro, tanto que habíamos dado vuelta y demás. Y me dice, mira, y este era instructor de planeadores. Entonces empezamos a planear. ¿En dónde estaban en ese momento con el avión? Nosotros estábamos, habíamos salido de la cordillera. Sí. Y estábamos en una zona descampada totalmente. Pero él tenía noción que a tantos kilómetros estaba la ciudad de Hacha. Ajá. Y me dice, estamos por llegar a Hacha. ¿Llegaremos? Le digo, sí, sí, mira. Menos mal que era un experto. Ah, todo esto el técnico estaba desmayado atrás. Y llegamos a Hacha. Los hachayeros hacían así porque cuando... Dios nos ayudó. Cuando íbamos llegando a Hacha, íbamos a la altura de los árboles. Estábamos en la ciudad planeando. Planeando. O sea, llegaron sin combustible. Sin combustible. Y llegamos a una especie de aeropuerto que tenían ahí, una especie de potrero donde alguna vez había bajado un avión y ahí bajamos. Bueno, conseguimos un Afta, qué sé yo. Bueno, el técnico se despertó, por supuesto. Me pidió disculpas. Porque había en el estado que estaba yo y se dio cuenta que era él el responsable. Y me dice, mira, Ronnie, discúlpeme, discúlpeme, señor piloto. Discúlpame, Ronnie. Váyanse a la... Digo, ¿qué te pasa? No, yo no subo más a este avión. No. Embrujado, claro. A que alguien me lleve hasta la terminal, me voy en un ómnibus. Quedan 150 kilómetros de ahí a San Juan. Se fue el ómnibus. Claro. ¿Vos volviste en el avión? Volvimos en el avión. Y no es que tu mujer, perdón. Se ha quedado casado y vos se morías en ese avión. Mira este cuento de lo que pasó con mi mujer. Nosotros teníamos una telefonita en la radio. Una hija de italiano. Que sabía que mi mujer estaba en el hotel. Pero la mujer no sabía nada, porque no tenía radio, no tenía nada. Y le llama y le dice, mira, Olga. No. No tengas miedo, no va a pasar nada. Yo creo que va a aparecer el avión. No. ¿Qué avión le dice mi mujer? ¿Cómo le dice eso? ¿Qué desaparece? ¿Qué va Ronnie? No, no, me puedo. Pero mi mujer se le largó en llanta. Pero ¿qué ha pasado? Se ha perdido. Le llamó a mi vieja, a mi viejo. Era una película. Era una película esa, mira. Y cuando llegamos al aeroparque, es donde hemos salido, venía llegando el avión y venía caminando. Mi abuela adelante, mi viejo, mi mujer, una tía. Toda la familia. Toda la familia. Ronnie, pero ¿a quién le tuvo más miedo? ¿A la posibilidad de perderse en ese avión o en la reacción de su familia? No, no, no. Yo lo que estaba arrepentido de haberme casado. No, ¿por qué? No. ¿Decís que esto fue la mala suerte? No. No, no, estaba arrepentido de haberme casado y dejar a una mujer en esa situación, porque yo creí que veníamos abajo. Claro, en ese momento se te cruzan. Ronnie, se te cruzan. Yo digo, pero ¿por cómo me meto a hacer estas cosas? Se te cruzan tantas cosas en ese momento, me imagino. Porque un minuto dura, y no, no, qué horror, claro, de película. Se casaban, él moría en el avión. No, no, me muero. Por Dios. No, claro. Con final feliz. Contame ese reencuentro con tu mujer. No, el reencuentro con mi mujer fue... Te llanto, qué sé yo. Entonces, yo tenía una camioneta en esos momentos. Y esta cubierta no andaba muy bien. Entonces, el abuelo de mi mujer se había comprado un valia, un flamante. Tenía 100 kilómetros de valia. ¡Oh! Y le digo, ¿por qué no le pedimos al abuelo que el auto prestado? ¿Para hacer qué cosa? Para ir a una luna de miel. Luna de miel. Ah, claro, de ir a una luna de miel todavía. Entonces, fue mi mujer y le dijo. Era la única nieta que tenía este hombre, que sé. Claro, porque el auto era sagrado para una abuela. Imagínate, préstame el auto. ¿Quién maneja? Es un serio. Y me prestó el auto. Yo le dije la camioneta, por supuesto. ¿Prestó el auto? Cuando salimos del hotel Logarón, en San Juan, que tenía una curva así de... Yo... ...impacté contra la pared y me decía, no sé, un guardabar. No, no, al salir. O sea, claramente no era su día. Estaba mal. Me está jodido. Lo entrecí un poco y salí. En Mendoza lo cambié, por supuesto. Le entregué el auto como si no hubiera pasado. No se enteró. Aparte te dicen, cuídamelo y algo te pago. Y ahora te cuento la última anécdota para terminar con esto. Espero que mi mujer no esté escuchando. La queremos traer. Quiero escuchar su versión. Cuando llegamos a... ...el hotel de Potrevilla, en Mendoza. Estaba desocupado totalmente. La única habitación era... ...oscuro totalmente. Entonces, yo me estoy bañando... ...y ella me ve con los ojos... ...cubiertos por el champú. Y con los ojos abiertos. Me dice tener los ojos abiertos. Si no te molesta, mira el champú. Y le iba a hacer una bromita. Ay, me muero. ¿Sabes qué? A mí no me hace nada esto. ¿Por qué? Pues ya no te he contado, pero... ...yo no soy de acá. ¡No! ¡No, no te puedo creer! Gente, es Rony Vargas contando esto. Escuchen, por favor. No lo puedo creer. Me encanta. ¿Y ella qué te dijo? ¿Qué le dije? Soy un extraterrestre. Soy un hombre de negro. ¿De dónde soy? No, me hace mal en chamuela. No soy de acá, de la tierra. No puede ser. Y la mujer... Yo... Le valía de la inocencia a esa chica, ¿no? Y le digo pellizcame y me pellizcaba. Dice, perdóname, pero yo me voy. No. ¿Por qué? Pero me voy. ¿Qué se va solos ahí? Claro, en medio de la oscuridad. Yo me voy. Yo con bonos de un minuto más. Pobre... Rony, hay que darle un premio a tu mujer. Pero perdóname, perdóname. Es una broma. Es un chiste que te he hecho. ¿Cómo vas a hacer esa broma? ¿No te das cuenta lo que has hecho? No te vayas. Bueno, nos vamos los dos, pero nos volvemos a San Juan. No. Y en todo el camino. Bueno, dice, paremos aquí en Chacra de Coria. Ahí paramos en un hotel de Chacra de Coria. Hicimos las pases y seguimos. Pero esa es una anécdota que la he contado alguna vez. Y resulta que... Pero le molestó a ella, claro. No, le cayó mi mamá. Sí, porque solos. De repente usted, yo a él le dice a tu mujer, no soy de acá. O sea, claro, estás en el medio de la nada. Es decir, para... Te das. Además, tampoco había tanta información en aquella época como para poder decir, no, estás haciendo una broma. Y aparte, Ronnie, vos siempre fuiste muy creíble porque es su forma de comunicar y demás. O sea, que... No, no, no. También tengo la imagen de la espuma con los ojos abiertos diciendo, no soy de aquí. No, no, pero fue una cosa. Y después hemos tenido cosas muy importantes, ¿no? De toda la vida. Este... De lucha y de cooperación y de trabajo, criando a los hijos. Y ahora tenemos la posibilidad de disfrutar los nietos. ¡Qué maravilla! De estar reunidos permanentemente, de contar con la posibilidad de... Los sábados, en mi caso, son 20 personas. ¡Qué hermoso! Y ahí, en ese sábado, le dicen tiene que volar de vuelta, Ronnie. Necesitamos que nos acompañe en algún relato. Usted va y dice, no. No, no. ¿Sábado sagrado? ¿Ahora es así? Tranquilo, tranquilo. ¿Ahora, nietos, hijos, salados? Pero, ¿por qué dejaste de trabajar los sábados? ¿Fue una decisión también esa? Sí, también, también. Trabajaba los domingos. Los domingos, claro. Y Mario los sábados. Entonces dijimos que descansábamos los dos. El sábado, él, domingo y yo. Entonces, descansábamos el sábado y domingo. Claro, listo. Pero eso fue una decisión que le tomaron nosotros. Claro, un día después de... Pero después de muchos años. No, de muchos años. De muchísimos años. Mucho trabajo. Bueno, además, ustedes tenían muchos códigos también en común, porque se conocían desde adolescentes, prácticamente. Exacto, exacto. Porque si no los pasan en la radio y los dan juntos. Pregunta, no solo a tu mujer, la relación con Mario. ¿Hace cuántos años ya? También. Muchos, muchos, muchos. Más de 50 años. Claro. Intacta hasta el día de hoy. Casi 60 años. No, es increíble. Yo tengo otra anécdota, pero no la voy a contar ahora. Sí, sí, ¿por qué? Cuéntanos todo, Ronnie, por favor. Con Mario. Con Mario. A ver. Sí, cortita, por favor. La gente del otro lado está como loca, no la está escribiendo. Por favor, a ver. A mí me gustaba mucho la moto. Y en aquel entonces, yo era soltero, por supuesto, y trabajaba en la radio. Y me compré una llilera 300. Tener una llilera 300 en aquel entonces era el sumo. Hoy tenía yo una moto 1200, que es hace poco, pero tenía una llilera 300. Estaba enojita de una cosa. Y me gustaba hacer cosas en la moto. Y me paraba arriba del asiento de la moto. Y andaba con la moto así. Y resulta que trabajaba a la noche. Yo hacía un programa, se llamaba En la noche con usted. Y Mario llegaba para estar conmigo. Y ahí estábamos en los radios juntos, qué sé yo. Y vivíamos a una cuadra. En San Juan vivíamos a una cuadra. Mirá lo que son las cosas. Yo no lo conocía de antes. Pero vivíamos a una cuadra. Y le digo, te llamo Mario, bueno, vamos, vamos. Y cuando tomó un porro, venía a Libertador, quedamos para allá. Le digo, mirá, te pido un favor. Quedate bien quieto. Que voy a probar una cosa. No. Yo tenía el acelerador que se trababa, que lo trababa. Había logrado que se trabara. Entonces, y la moto seguía entonces. Y me paraba arriba del asiento. No, arriba del asiento. No te movas, le digo, porque nos vamos a hacer bolsa. No, no, me muero. Pará, pará, Lujo, pará. La cara. Y yo hasta la casa. Lo dejaba en la casa. Nunca más subo a tu moto. Nunca más. Sos un irresponsable. Sos esto, qué sé yo. No te calenté. Si es un chiste que te he hecho, hombre. Venía seguro yo. Bueno. A la semana volvía conmigo. Ay, no. Otra vez me le paraba. Y yo. En fin, el movimiento, cómo lo iba a rellenar. Claro, el otro, la cara, me imagino. No, no. Pero era maravilloso. Pero qué locura, chicas. Es como si Maradona y Caninja hubiesen hecho eso. No, no puedo creerlo. Perdón, perdón, dos cracks, así. Es lo que pudiera haber pasado. Por suerte no pasó nada. No pasó nada. Se caían de la moto, se quebraban. Han disfrutado la amistad y han disfrutado mucho la juventud. Eso es indiscutible. Sí, sí, sí. Tantos años juntos. Es increíble. Tu mujer, Mario, ahora que todo es descartable, las relaciones, realmente... Nada más, Mario y su mujer son padrinos de mi hijo menor y tenemos esos padrinajos intercambiados. De hecho, lo cuento porque me lo dijiste recién. Al aire, viven en el mismo complejo de edificios. Ah, claro. Son vecinos, además. No, no, no. Somos vecinos. Una bendición. Es algo como un caso único. No se puede creer. Entre tu mujer, Mario, realmente, increíble. Insisto, hoy las relaciones, todo cambió. Ya. Ah, y lo que cuentas, estamos hablando de más de 50 años, tanto con Mario como su esposa. O sea, no lo puedo creer. Y bueno, a veces se cansa y se queja de estupideces y mira, él cuenta estas anécdotas y es como que te hace pensar, ¿no? Es decir, a ver, ¿a quién tengo a mi alrededor? Y cuidar a los que tenemos alrededor y que te cuiden, obviamente, pero muy lindo. No lo puedo creer. Me da envidia. Yo quiero eso para mí. Bueno, lo liberamos a Ronnie porque aquí era a seis y media. Sí. Sí, tiene que hablar de restricto con los horarios, Ronnie, ¿eh? Sí. Muy estricto. Me están esperando. Le queremos mandar un saludo especial. No sé si te estará escuchando tu mujer. No sabían que te metíamos acá. No, 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 no tiene idea. ¿Cómo se llama tu mujer? Olga. ¿Eh? Olga. Olga, si nos está escuchando o que te lo manden a decir, tu marido no está en un avión. Está en Fernández con Coqui. Estamos, pero te tenemos que dar un premio, Olga. Claro, tanto compañerismo y amor incondicional durante tantos años. Ronnie, es un placer. Le agradezco a Joel, a Robert, a los chicos de la producción por haberte traído el programa aquí. Un privilegio. La gente del otro lado me lo va a agradecer. Ahora va a explotar el teléfono cuando te vayas. Y bueno, voy a tomar esos consejos, tips que me has dado. Si Dios quiere, nos vemos prontito ahí por la cadena. Te iré a visitar. Y bueno, gracias. No puedo creer. Un placer, un enorme privilegio y un gusto que nos hemos dado en Fernández con Coqui. Hace tres meses que conduzco y lo tengo sentado al señor Ronnie Vargas en Fernández con Coqui para toda la gente. Yo no esperaba encontrarme a ti de aquí. Te han traído los chicos engañados. ¿Qué te dijeron? Estamos con la mejor conducción. No, estábamos haciendo conocer la radio a Ronnie Vargas. Sí, estábamos conociendo. Yo lo vi y dije, no, no puede ser. Este hombre no es de aquí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ronnie Vargas.